Sabemos el esfuerzo que significa para la mayoría estar hoy aquí. Cuesta plata y tiempo. No somos de dejar nuestras ocupaciones diarias para salir a protestar. Quizás pecamos por ser demasiado manso. Queremos agradecer de sobremanera a la gente que nos acompaña a nuestros trabajos, jornada a jornada. Nuestros compañeros, quienes nos permiten asentarnos en nuestros predios para dar lucha a nuestra continuidad como empresa y a su continuidad laboral. Una sociedad unida no tiene chances de fracaso. Su propósito es muy claro, la propiedad para todo. Estos últimos días he vuelto a emocionarme y a sentir que estamos todos en el trillo. Todos juntos. Totalmente apartados de ideales, consejos y por más que algunas medidas parezcan sin sentido o todos tan radicales, todos nos preocupamos por el mismo fin. Queremos una sola República Oriental del Uruguay, soberana, libre y sin divisiones. Queremos un sol, Uruguay. Gracias. ¡Viva la patria! ¡Guaya! ¡Viva la patria! ¡Uruguay! 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 Bueno, se nubla un poquito, pero el sol sigue brillando. ven las banderas uruguayas así que bueno, eso se nota en el flamear de cada una de sus banderas los papás de la nenita que no han aparecido que están llorando por acá la organización está acompañándola a ver, acá está ¿el nombre es Yuli? Es chiquita ¿apareció allí? allá, allá, allá gracias 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 porque bueno, son esas pequeñas cosas que tienen que pasar de alguna forma la satisfacción que se logran solucionar inmediatamente